Hola, buenos días, me llamo Guzmán y tengo cuatro años y vamos a descubrir el misterio de este libro. Dile a tu papá que en su móvil se baje la aplicación Glic2C. Hola, buenos días, estoy aquí para presentaros a Aniceto Calceta, el detective más para todo el mundo. Un detective que tiene una gran canción. Lo que ocurre ha sido esto, lo que ocurre ha sido aquello, lo que ocurre, lo que ocurre y el que ocurre da con ello. Un detective que tiene una página web, loqueocurre.com. Y un ayudante excelente. Ruedas, una niña de 12 años.